En quinta vengo wey En cuarta Yo creo que hay que bajarle los gráficos a este wey para que corra bien Ya se fue el machete Se patinó el camión Muy bien esto wey Lo quedo bien atras wey Miralo cuando se patina pinche arreglas No quiero Solito se fue wey Ah puto camión de mierda ¿Vamos llegando a la bajada o que? ¿Tiene el machete? No el machete ya se desafanó wey ¿Lo espero? Si wey Ya dale dale wey no se donde venga el don Espérate Jajaja pinche mamon Jajaja Lo bueno que no me di mucho de daño el pinche árbol Dos wey nada mas Espérate machete Ahí viene el rolaz yo por eso me di Vamonos Quítale todas las ruedas para que te gaste menos gas A la verga la gas A la verga la gas tu dale Sigue gastándome 14 litros wey Si ya va 15 24 wey Tuve hasta 25 No no mas quitan el 4x4 wey Ya me fui a la verga por andar haciendo pentejadas wey Te caiste? Si Donde tuve un árbol Ah ya te habia detenido un puto árbol wey No Esperame no te quita Esperame no te quita Esperame no te quita Esperame wey Si wey Si porque no voy a alcanzar un puto árbol Se te cayeron los troncos? Si wey Alcanzó un árbol Espérate Si machete no mames Ya me cayeron wey No mames pero No mames pero Y sales o no? No se wey lo que ando viendo Ya me ha comido un cangrejo wey Si? Déjate de tocarlo wey Para que te endereches para acá Te voy a dejar algo de aquí Te lo hice de noche wey Talia como un puto cangrejo wey Te voy a atender eso ya wey Talia como un pinche cangrejo Atras? Ya? Oh ya se porque me ganó esta madre wey Por que? Porque le apague esa madre si a la hora de que me bajé No mames que pedo lo Vamos Lo corte wey No se me le quité el 4x4 y esa madre a la hora que me Fue el camion de lado No tomo huevos el camion para Levantarse wey Pues si Adivina por que? Por culpa de machete Si amor Machete de manga si Ya le mandaron mensaje a este wey que Tiene que trabajar mañana Que en la boca se te haga chicharrón No No es el video del calaca Oh Que pedo machete Ni me viste ya? Si escuché pero no te vi Ja 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 Pinche calaca mamon Ya no ya no arranca mi camion wey ¿Cuál es? Reparar verdad? No no déjame así ya estoy ya ni traigo carga wey Pero pues no hay pedo Otra vez agua Si pues todo suena si wey dale machito ¿Donde vas wey? A cortar camino Si eres mi prudo Se le corto la valio verga Se le corto la valio verga ¿Cuál video machete? ¿El live stream? Simón Otra va a ver como mati ese wey entonces Oh Nomás lo vi que salio te dijeron tu machete y pum Ya tenia los tíos en la jeta wey Si no yo venia atrás de ti A tu estilo wey Ja 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 Ah, va. ¿Para qué? ¿Para qué? Que mucho machete me mate siempre. Verga. ¡Eh, eh, eh! ¿Adónde vas, camisito hermoso? ¡Ah, su puta madre! Me andaba cayendo. A mí yo ya sé que vengo vacío, güey. ¿Dónde estás tú, Rolás? No sé, güey. Están bien putos, le cortaron. Ah, pero fue bien poquito. Ni una vuelta, güey. Escóndete por la hierro, no chiste. Ya no llego para subir. No mames. Ni pende, pues, yo. Como siempre, eh. Como siempre, ¿eh? Pichear las vinas ya abajo, güey. Me voy a suicidar, güey, ya qué. Es que llego. No, no, no. No, no, déjame, déjame. Mira cómo queda ahí, güey. No, no, no. Déjame ahí machete. ¿Por qué me quieres tirar, güey? No, déjame, déjame. No, te voy a levantar. No me va a levantar, güey. Dale. Eres necio, me vas a tirar, güey. Dale. No, no hace nada. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. No, déjame. Como si tiene un chingo de huevos este camión, eh. Espérate machita, espérate, espérate, me vas a tirar, güey. Déjame jalo. Ya me caí, güey. Ya, ya me fui, ya me fui. No me sueltes. No, que lo robaste, jale. Si ya están robaste, jale. No, no mames. El robaste, jale. Se va con todo de mío. Con todo de mí. El pobre no nos. Él me va a tirar. Él me va a tirar, güey. No me sueltes, no me sueltes, no me sueltes. No me sueltes, güey. Yo también me voy a caer, güey. No mames. El rola ahí se quedó, güey. No se me mandó el camión. La mitad no, güey. No, pues, caíste. Ah, no mames. ¿Te caíste el rola o no? No, güey. Pero no quieres huir, güey. Me resuelo hacia la... Hacia la pared. A ver, güey. Ya me caí, güey. Ya se cayó el rola, güey. No te veo, güey. Veo la sombra ahí, güey. Y que está marcando que estás para abajo. Pero no te veo. Ya me voy. Ya estás de... Ya estás de trompa hacia el piche precipicio, güey. Aviéntate, aviéntate, aviéntate. Para terminar de lujo. Pues, ¿ya qué? Ya no hay de otra. Me aventé diez mil kilómetros, güey. Verga, ahí viene. Verga. Me voy, tío, güey. Ya no me voy a poder bajar. ¿De un árbol? Yo corto mi video aquí. ¡Madre! Ya cayó, güey. Se cayó en el machín. Pues, ni pedo. No la hicimos. Ahí está la otra. Tuve bueno, tuve bueno.